En Onda Campus, Diputación en Antena. Muy buenas, reanudamos la temporada en este espacio en el que tratamos de acercarnos a la Diputación de Badajoz para conocerla desde dentro. Yo soy Pablo Palacios y esto es Diputación en Antena. En el programa de hoy conoceremos la finca La Cocosa y el vivero provincial. Hablaremos con el galardonado de este año del premio Arturo Barea. Y repasaremos la segunda edición del Aula de Flamenco. En anteriores programas nos habíamos adentrado en el área de desarrollo rural y sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, que como vimos tiene entre sus objetivos la protección y conservación del medio ambiente. Para ello no solo se trabaja desde las oficinas, sino que además posee dos instalaciones que pueden parecer inusuales en un principio, una finca y un vivero. La finca La Cocosa se encuentra en Badajoz, en el kilómetro 14,5 de la carretera de Valverde de Leganés, y tiene una superficie de unas 610 hectáreas que se extienden a los dos lados de dicha carretera. Pero, ¿por qué la Diputación de Badajoz tiene una finca? Jaime Fuentes, técnico en Comunicación del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, nos responde. De esas 600 hectáreas, la mitad se dedica a ganadería, tanto a oveja como a cerdos, y la otra mitad a una agricultura sostenible. Hay como tres partes. La parte de ganadería y agricultura, la parte de investigación y convenios que hay con otras entidades para realizar acciones en la finca, y luego está la parte de las ferias ganaderas. Las ferias ganaderas son un punto de encuentro para exponer los avances que se dan en la finca a ganaderos y agricultores. La Diputación las apoya económicamente, pero también exponiendo los avances logrados y participando en subastas de ganado. En la finca actualmente hay unas 1.500 ovejas de raza merina pura y unos 400 cerdos ibéricos lampiños. Normalmente son las ovejas las que se llevan a subasta con la intención de preservar la especie y mejorar las cabañas ganaderas de la región. Los cerdos suelen subastarse con menos frecuencia al haber pocas ferias con subastas de este tipo, por lo que se crían para la conservación de la especie y en ocasiones se cede algún animal a ayuntamientos que realizan matanzas didácticas. El objetivo principal de la finca es mantener la raza, es decir, el lampiño es una raza en prioridad de extinción y el objetivo principal que tenemos en la finca es mantener la raza, primero que sea raza pura porque si no no sería el lampiño, y segundo es que no se pierda, es decir, la idea del objetivo es mejorar la cabaña y seguir manteniendo el lampiño como raza autóctona. La agricultura es otra de las vertientes de la finca La Cocosa. En ella se realizan cultivos de trigo y leguminosas con la intención de investigar técnicas de agricultura sostenible para que todos los avances que se consiguen se lleven a otras fincas. En este sentido, la Diputación tiene convenios con diferentes instituciones que trabajan en la finca, como CICITEX, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, que lleva a cabo investigaciones de mejora de pradera, suelo y productividad vegetal, realizando sus ensayos en la finca para después replicar los resultados en otros lugares. La Cocosa está en una dehesa de encina y alcornoque, y podemos encontrar también pinos piñoneros, zonas pseudoesteparias y arenales, fruto de los sedimentos de un tiempo antiguo en el que el cauce del Guadiana pasaba por ese terreno. Además de todo esto, la finca La Cocosa contiene el Centro de Capacitación en Sostenibilidad y Educación Ambiental y una villa romana de 11.000 metros cuadrados descubierta en los años 40 y de donde procede el mosaico del tritón que corona el patio de columnas de la Diputación Provincial. En definitiva, un espacio natural que ayuda al cuidado del medio ambiente y que está abierto para el disfrute personal a través de las actividades que allí se organizan. Y si no puedes acercarte a La Cocosa, la Diputación de Badajoz te acerca a la naturaleza a tu propio municipio. El vivero provincial está en Don Benito y surte de plantas a ayuntamientos de toda la provincia. Su coordinador, Antonio Blázquez, nos describe sus instalaciones. Bueno, pues mira, el vivero tiene 18 hectáreas, tiene una o 2.000 metros con una nave de oficinas y de zona de almacén y de carga y descarga y sobre todo también de almacén de plantas, no solo de maquinaria, teniendo maquinaria muy específica para el viverismo, es decir, de carga y descarga, de arranque de plantas y demás. Luego tiene una zona de umbráculo, que es un poco la zona donde descansa la planta más delicada o planta que ya hemos arrancado y que va a ser pronto servida a los ayuntamientos. Se puede dividir la función del vivero en una serie de plantas que criamos, que las pasamos a macetas, las tenemos en el umbráculo, en el invernadero, podemos decir, para que coja fuerza y agarre la maceta y luego la pasamos a campo para que ya crezca. Y lo que sí que queremos, siempre desde Diputación, lo que se nos exige al vivero es que demos una planta de calidad. Entonces, esa planta no se da a una planta pequeña o que esté mal formada o esté en malas condiciones. Siempre damos una planta muy bien formada, con unas características ya de altura y de calibre importantes para que cuando se ponga en los pueblos ya sea un árbol o, bueno, decía la variedad de árbol, arbusto, tenemos también setos, tenemos rosales, tenemos todo tipo de coníferas y tenemos también palmeras que ahora, pues, salvo la grácea, no se pueden servir por el tema del pículo rojo, están en cuarentena. Las plantas se proporcionan de forma gratuita a los ayuntamientos en forma de subvención y son estos los que las recogen y las plantan. Cuando un ayuntamiento solicita este servicio, tiene que mandar una memoria de actuación explicando dónde y para qué quiere a las plantas. Hay unos 180 pueblos disfrutando de este suministro. Ya la planta, dársela las condiciones de calidad que se las damos y con todas las facilidades, yo creo que es un gran servicio, como digo, que está muy demandado por los ayuntamientos y que lo tiene muy en estima. No todas las plantas que repartimos las tenemos en existencia, porque está claro que dentro de las peticiones que hacen los ayuntamientos y de las necesidades, pues, intentamos tener todas las plantas lo que nos piden. Pero, claro, está claro que hay algunas que por la temperatura, por la variedad o por circunstancias de tierra, pues, no crecen correctamente como nosotros quisiéramos y en el tiempo que nosotros quisiéramos, porque ten en cuenta que hay plantas que a lo mejor las repartimos a los 7 o 8 años de haberlas criado. Es decir, que no es una plantación, o sea, tenemos diferentes campos con diferentes edades de cada planta. Entonces, pues, esas plantas algunas las compramos, ¿vale? Hacemos un contrato, un contrato mayor, en el que el resto de plantas que vamos a servir y que no tenemos, las compramos, porque no todas las sembramos. Además del suministro de plantas, desde el vivero se da asistencia técnica de zonas verdes a centros públicos y ayuntamientos, entre otras cosas, para la mejora de la eficiencia y el control de consumo de agua y energía. También se llevan a cabo labores de divulgación en educación ambiental, a jardineros municipales y a colegios. Además, tiene convenios de cooperación educativa con la Universidad de Extremadura, mediante los cuales los estudiantes pueden realizar prácticas en el vivero, conociendo tanto la parte administrativa como el proceso completo en el campo. En definitiva, tanto la Cocosa como el vivero provincial son el ejemplo más práctico y natural de las acciones que lleva a cabo la Diputación de Badajoz para la protección del medio ambiente. Cada año la Diputación convoca el premio Arturo Barea con el fin de reconocer el trabajo investigador que se hace desde Extremadura o sobre Extremadura, especialmente en los dos últimos siglos. Este año el galardón es para Francisco Rodríguez Jiménez por su trabajo sobre el Plan Badajoz. En Diputación en Antena hemos hablado con él sobre su investigación y sus proyectos. Una entrevista de María Mendoza. Como cada año, la Diputación de Badajoz celebra el Premio Arturo Barea, evento que se organiza con el fin de reconocer y premiar el esfuerzo investigador de los participantes y apoyar la investigación cultural que se realiza desde Extremadura o sobre Extremadura y en concreto de la contemporaneidad española. El jurado en esta edición ha estado presidido por el Diputado Delegado de Cultura y Deportes del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz. También han formado parte profesores de universidad, investigadores y reconocidos historiadores. Hoy hablaremos con Francisco Javier Rodríguez Jiménez, ganador de este año por su trabajo conjunto titulado El Plan Badajoz, entre la modernización económica y la propaganda política, que además del reconocimiento ha obtenido una recompensa de 8.000 euros. Francisco, nacido en Badajoz y actual profesor de la Universidad de Extremadura, tiene a sus espaldas una amplia carrera profesional en la que abundan los premios y los reconocimientos. A continuación nos cuenta todos los detalles. Animados a participar por la popularidad y el reconocimiento que ha obtenido el premio en sus anteriores ediciones, Francisco confiesa que fue todo un reto para ellos, aunque un punto a favor fue confirmar que el concurso tenía mucho que ver con el libro que está a punto de sacar a la venta. Vamos a lo interesante. Francisco, ¿de dónde surge la idea? ¿De dónde surge la idea de este proyecto? Surge con Washington, que es donde yo estaba antes. Bueno, voy yendo a menudo, pero antes estaba allí de fijo, y buscando documentación para un proyecto de Estados Unidos, encontré asuntos y temáticas relacionadas con el Plan Badajoz. ¿En qué consiste el trabajo? El Plan Badajoz, como indica el título, entre la modernización económica y la propaganda política, pues qué parte hubo efectivamente de modernización económica, cuántos regadíos se pusieron en funcionamiento, cuántos pueblos se construyeron, pero, por otro lado, cuánto hubo también de propaganda política al respecto de eso que se iba haciendo. Pero cuento una anécdota, que a veces son las más ilustrativas. Yo he trabajado y vivido en Washington durante tres años, y estando en los archivos de Washington, investigando para otro tema, me encontré con documentación relativa al Plan Badajoz. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? De que cosas que se contaban sobre el Plan Badajoz en España, bueno, pues la documentación estadounidense, ofrecía una serie de matices y de contrastes que lo hacían más matizado y más diferente. Entonces, eso despertó mi curiosidad de saber más sobre el Plan Badajoz. ¿Encontraste muchas dificultades a la hora de investigar sobre el tema? El gran reto ha sido que es un tema tan amplio, con tantas vertientes, tantas perspectivas, que es difícil no perderse, ¿no? Aquello de que en el bosque el árbol no te impida ver el bosque. Pues aquí había mucho árbol y queríamos que el lector no se pierda en todos los entresijos del libro. Ese ha sido prácticamente el desafío más importante. Para que nos escuche o para el lector decir que, por ejemplo, hemos mirado documentación de más de, en torno a 10 archivos diferentes, no solamente españoles, italianos o estadounidenses, también regionales, pero también nacionales, también locales, y todo ello mezclado y cruzado a la información con, por ejemplo, testimonios de los propios protagonistas. No hemos querido dejar al margen a los protagonistas y a las protagonistas, que las mujeres, las colonas, no habían salido en otras historias sobre el plan Badajoz. Había habido algunos estudios anteriores, por ejemplo, ahora se va a publicar uno de Emilia Ramos y José Gras y otra serie de personas que ya habían trabajado, pero bueno, queríamos enfatizar la importancia también de las mujeres. Estamos a lo que un capítulo se dedica a ello. Hablas de la importancia que tiene que el lector no se pierda. ¿Qué idea crees que tiene la sociedad sobre el plan Badajoz? Pues mira, eso lo resumo con una cita del Nodo. Noticiarios y documentales, esos documentales que se emitían de manera obligada, no sé si eso lo sabe la gente, antes de cada sesión de las películas que se exhibían en los cines, el gobierno imponía la proyección del Nodo. El Nodo era el pan nuestro de cada día. Y en el Nodo se contaban pues algunas verdades y algunas verdades, o fake news, ¿no? ¿Qué diríamos ahora? Entonces, en la percepción que tiene la ciudadanía sobre el plan Badajoz, todavía pesa mucho la rémora o el lastre de esos 40 años de Nodo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay cosas que efectivamente eran como se cuenta en el Nodo, pero hay otras que necesitan bastante corrección y matiz, porque se exageraban las cifras, o porque se decían que había obras acabadas que no lo estaban, o porque se decía que se iban a poner en riego X, y había en realidad X menos el 50%, ¿no? Eso tarda tiempo en ir matizándose, es como un desafío continuo que tenemos los investigadores, que publicamos algo, investigamos algo, sea de historia o sea de literatura o sea de química, y después tarda tiempo en eso que llegue a la sociedad, ¿no? Que se incorpore en los planes de estudio, porque claro, si hay una comilla verdad consolidada en la sociedad, ¿cuánto tiempo esa verdad consolidada en la sociedad tarda en actualizarse en relación a los nuevos estudios? Pues tarda mucho, ¿no? Y en esas estamos, intentando también difundir lo que hemos investigado. Además del interesante proyecto del Plan Badajoz, Francisco tiene entre manos otros trabajos que en un futuro veremos en librería, acerca de la política estadounidense y sobre la singular y siempre polémica presidencia de Donald Trump. Francisco, has obtenido premios extraordinarios en tesis y licenciatura, además de tener proyectos en marcha en American University. También has sido investigador postdoctoral en Harvard. ¿Cuál es la receta para conseguir todo esto? Pues la receta es trabajar mucho, creer y estar alucinando por lo que haces. Si alguien está escuchando y cree que lo que hace de investigación es importante, pues eso, que apriete los dientes en los momentos de dificultades, que tenga resistencia. Esto a veces también es una carrera más de resistencia que de sprint, ¿no? Los sprints también en momentos puntuales, pero es importante mantener el ritmo, ¿no? Bueno, tranquilo, sin prisa, pero sin pausa, porque para adelante al final, apretando los dientes e intentando llegar a la siguiente meta, ¿no? Como el juego de agua. Si la siguiente estancia de investigación, pues hay tiempo, energía y algo de dinero para la siguiente ficha. Nos quedamos con esta última frase de Francisco y desde aquí animamos a esos grandes investigadores a participar en el premio Arturo Barea, que recordamos que además de la publicación del trabajo, optas a una jugosa recompensa económica, que en los tiempos que corren no vienen nada mal. Estás escuchando Diputación en Antena, en Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. El flamenco es uno de los principales exponentes culturales de la región y como tal merece ser conocido y divulgado. Una buena manera de conseguirlo y acercarlo a los jóvenes es el aula de flamenco. Desde 2018, la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura colaboran en la creación del aula de flamenco, que trae cada edición una serie de conferencias ilustradas para divulgar distintos aspectos de esta música y esta cultura al público extremeño. La iniciativa surge de hace justo tres años con una reunión con Piri y su mujer, Mar, que era entonces el rector de la universidad, y que apostaban por el flamenco y tuvimos una reunión con ellos y a partir de ahí es cuando nace el proyecto. Se pusieron en contacto con Diputación de Badajoz, que siempre dentro de la cultura apoya muchísimo al flamenco y pudimos hacerlo realidad. Son palabras de Jesús Ortega, bailaor y técnico asesor del aula de flamenco. Esta segunda edición ha contado con cuatro conferencias ilustradas sobre temas muy diversos. La primera de ellas trata sobre el uso del flamenco como herramienta para la inclusión de personas con diversidad funcional y corre a cargo del bailaor y pedagogo José Galán. El flamenco inclusivo tiene esa etiqueta que me gustaría no tener. Es un factor democrático, está abierto a todas las personas, independientemente de su sexo, edad y capacidades. Es verdad que en clase, ya sea en clase o en el escenario, se crea un ambiente y una energía tan bonita porque es como un lugar de encuentro donde nada importa, te quiero decir. Lo que importa es el punto de partida creativo, sin querer, solamente por el colectivo con el que trabajo, es una herramienta de transformación social. Pero yo creo que el arte en sí es transformador para todo el mundo. El impacto del flamenco en el extranjero es otro de los temas a tratar, en este caso por Kurt Grosch, director del Museo de Baile Flamenco de Cristina Hoyos, con la actuación de la bailaora Rocío Alcaide, Lian Howard a la guitarra y Manuel Pajares al cante. Ese impacto del que hablamos tiene que ver también con su difusión en los medios de comunicación, lo que ha centrado el tema de una conferencia a cargo de las periodistas Laura Zainos y María Isabel Rodríguez Palot. La profesora universitaria Ángeles Cruzado se encarga de cerrar el ciclo con una conferencia dedicada a la historia de las bailaoras. Bueno, la conferencia va a ser un recorrido por la historia del flamenco a través de figuras muy importantes de bailaora que han existido desde el principio del flamenco allá en el último tercio del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Figuras muy diferentes que van a ir siempre contextualizadas en el momento histórico al que pertenecen para que sepamos también cuáles son las dificultades que han tenido para poder ejercer sus carreras porque si conocemos solamente el brillo no sabemos lo que les ha costado llegar hasta ahí y creo que es importante saberlo porque el flamenco es una parte muy importante de nuestra cultura, ¿no? Hasta ahora no ha estado en las universidades ni en la educación reglada, ¿no? Entonces, igual que se estudian otras artes y otras músicas, pues es súper importante que estudiemos lo nuestro, ¿no? Es lo que tenemos más cerca y es un patrimonio súper importante. En este ciclo ha habido, además, doble celebración. Por una parte, se cumplen 10 años de la Declaración del Flamenco como Bien Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y por otra parte, porque la celebración del aula ha servido también para reconocer la labor y aportación al flamenco de la bailadora Cristina Hoyos y el investigador Francisco Zambrano. Así, el aula de flamenco da un paso más en la divulgación y conocimiento de esta cultura y en su acercamiento a las nuevas generaciones. Del sector del flamenco que estamos ahora mismo también tenemos una obligación de llegar al joven, por lo menos que lo conozca, ¿no? Hay veces que se tiene un concepto del flamenco quizá a lo mejor un poco pensando que es más arcaico, que es más... Pero hay un flamenco que sí que podemos hacer que el joven se enganche al flamenco, que le guste. Y de esta forma lo estamos haciendo. Estamos llegando al universitario, a los éramos que están venidos también. Y poco a poco se va acercando más a una cultura que siga avanzando con el tiempo, que está fresca, que está en pleno movimiento siempre. Y, bueno, tú sabes que hay muchas tendencias también musicales, ¿no? Que es lo que hace también llegar a ese público joven. Es necesario, pero sí que está pasando. Es una realidad. Ortega también destaca el éxito de la primera edición y el desarrollo de la segunda, realizada este año tan complicado para la cultura. Pero aunque estas circunstancias han obligado a reducir el aforo en el Salón de Plenos de la Diputación, lugar de celebración de las conferencias, también ha impulsado la emisión de las mismas en streaming, pudiendo acceder a ellas toda la comunidad universitaria. Sé de los que pienso que, de todo lo malo, siempre hay que sacar algo bueno. Y en este caso, con todo lo que está avanzado la tecnología, no le estábamos sacando el partido suficiente. Con lo cual, el streaming ha llegado para quedarse, por supuesto, para quedarse y sacar el mayor partido. Eso sí podemos hacer, en este caso, en la conferencia de David Flamenco, donde, en vez de quedarnos aquí, lo puede ver en todas las puntas del mundo, cómo ha sucedido. Porque por el streaming nos han estado siguiendo gente de Japón, gente de América, de todas partes de Europa. Con lo cual, claro, ese éxito hay que cuidarlo, hay que alimentarlo y tiene que quedarse. Claro, está valorado para quedarse. La tecnología y los acuerdos de colaboración presentan un futuro prometedor para el aula de flamenco, que se expande más allá de la región gracias a su integración en Flamenco en Red, como explica Francisco García Fitz, adjunto al vicerector de Extensión Universitaria de la UEX. Pues, afortunadamente, la Universidad de Extremadura acaba de unirse a una red de universidades españolas y extranjeras que recibe el nombre de Flamenco en Red, lo cual nos va a permitir que las actividades del aula de flamenco de la Diputación de Badajoz y de la Universidad de Extremadura se integre o forme parte de la oferta docente que esta red va a llevar a cabo a partir del próximo curso. Eso significa que las actividades que ya estamos realizando van a formar el año que viene, se van a ofertar como actividad docente el próximo año, en Red, para alumnos, obviamente, de todo el mundo, formando un módulo específico que nos va a permitir difundir, bueno, a nivel nacional e internacional, las actividades de nuestra aula. La Universidad de Extremadura forma parte de un observatorio de Humanidades y Tecnología que integra también a varias universidades españolas, en concreto la Politécnica de Valencia, la Universidad de Navarra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y eso nos permite que todas las retransmisiones que se hacen en streaming de estos actos, se difundan por esas universidades y queden alojadas en la página web propia del Observatorio de Humanidades y Tecnología. Una oportunidad para promover el flamenco en general, pero también el que se hace en Extremadura, que como nos cuenta Jesús Ortega, tiene su propia identidad. Tenemos un sello personal, tenemos una forma de, tanto de cantar, como de tocar y de bailar, diferente, porque tenemos nuestros palos, autóctonos, son los jaleos y son los tangos, y tenemos una forma muy peculiar de llevarlos a la práctica, igual que se toca, se canta o se baila. Yo que viajo mucho por el extranjero y siempre me dicen, ¿qué forma más? ¿No te pareces a nadie bailando por tango? Es un sello muy de la tierra, igual que cantando, cualquier persona que escucha a un cantador extrema y dice, tú eres de Extremadura, tenemos un sello, una personalidad en nuestro arte. Puedes escuchar programas anteriores en ondacampus.es y conocer más sobre la Diputación de Badajoz en dip-badajoz.es Hasta aquí este programa de Diputación en Antena. Recuerda que puedes descargar el podcast y las diferentes secciones del programa en ondacampus.es y en la plataforma iVox. Como siempre, agradecemos su colaboración a los compañeros y compañeras de Onda Campus y a las personas de la Diputación de Badajoz que nos han facilitado hacer este espacio. Nos encontraremos en el próximo programa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Diputación en Antena es una producción de Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura y Fundación Universidad-Sociedad en colaboración con la Diputación de Badajoz. de la Universidad de Extremadura y Fundación Universidad de Extremadura y Fundación Universidad de rápidora en Villa type. yений y compañeras de art.